Nacional Rock tiene la valentía, yo hace muchos años que laburo, pero, o Alfredo Ross, o una cantidad de gente que es del medio. Pero también estamos alternando con gente que por ahí es su primera experiencia en radio, que vienen del blog, o vienen de tener, no sé, yo trabajo con Malena Pichot, que es más de la era internet, es una tuitera muy conocida, además de hacer otros laburos, ¿no? Pero aparece mucha gente interesante nueva, con él, el programa de Andy Chango es un programa completamente distinto. Ese tipo de formatos en una radio convencional son difíciles. Y me parece que está bueno, y me parece que también es parte de lo que se puede conseguir desde el Estado. No puedo creer que trabajo en la radio, ¿no? Como que yo crecí escuchando radio, iba a la facultad escuchando radio, y ahora ser, sobre todo con Guilespi, que también lo escuché muchos años y fui muy fan siempre, la verdad que es una locura. Yo encontré un proyecto que me representa en Nacional Rock, porque era un gran desafío hacer un programa, por ejemplo, donde se pudieran recorrer cinco décadas de rock nacional. Y bueno, asumimos el desafío con Noemí Hackel, mi productora y mi esposa, y creo que realmente logramos establecer una impronta fuerte. Y el resto de la radio yo creo que sigue también por ese camino, así que, bueno, los felicito a todos los que cumplen 100 programas, y espero que el mío, que es semanal y cumple 20, pueda llegar a los 100. Bueno, contento por estar acá, por participar de la iniciativa rock del Estado. Formo parte de la radio hace unos cuantos años, y en la propuesta de No Tan Distinto, que es el programa de Conduzco, tratamos de incorporar al resto de los rock latinoamericanos, porque Buenos Aires, no lo digo como una jactancia, pero tiene como un blindaje al resto del rock and roll, porque nosotros tenemos mucho, y hace mucho tiempo exportamos rock. Pero hay muchas cosas muy buenas sucediendo en el resto de Latinoamérica, y esa es la que traemos a la oreja, al oído del porteño, del argentino, que se prende en nacionalrock.com, también escucha el programa. Es una maravilla poder estar acá, en Nacional Rock y en Argentina, me coincidieron las dos cosas juntas, ¿no? Llegar a Buenos Aires después de 16 años y aterrizar, concretamente en Nacional Rock, porque ya antes de venir, hablé por teléfono con Fede Vázquez, me dijo, dale, te hago un huequito, y fue mi punto de partida para todo lo que haga acá, y estoy encantado. Una enorme alegría, hacer radio es algo tan potente, tan lindo, que te da espacio para mucha profundidad en temas, desde la política, la música, y estar en una radio pública, que es una doble responsabilidad, a mí me gusta mucho, la verdad que estoy muy contento.